La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en esta demarcación impuso como medida de cohesión tres meses de prisión preventiva contra Roberto Lizardo, acusado de agredir a su empleador. El abogado Adriano de la Cruz ofrece los detalles. El Ministerio Público pide una prisión preventiva por la parte del presupuesto. Es jovencito, no tiene cédula, y entonces no tenía ningún tipo de arraigo. Tal vez pudo haber habido otra decisión, sin embargo, la juega lo que valoró es la parte del presupuesto. Y eso es lo que la medida de cohesión establece. O sea, si tiene arraigo que puede mostrar que puede presentarse a todos los actos del proceso, entonces podrían darle una diferencia que no sea la prisión preventiva. En este caso, al parecer la juega tomó en cuenta que el imputado no tenía ningún tipo de documentación y precisamente por eso le aplicó la prisión preventiva. Felicia Almanzar, madre del apresado, alega su hijo golpeó al patrón luego de ser agredido. La firma tiene pruebas que avalan la subversión. Considera el proceso judicial es irregular. Estos son los papeles que él tiene, como que él lo agredió a él primero y él le dio. Porque él le dio primero. Estos son los papeles que él le llevó a él, que se lo mandó el abogado, Junior, y no se lo quisieron aceptar. No se lo quisieron aceptar. Entonces, como no se lo quisieron aceptar, volvieron para allá, le dieron tres meses de presentación. ¿Por qué no te entiendes que no le quisieron aceptar? Porque el abogado no quiso aceptar los papeles cuando se lo mandó Junior. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.